Esta mercadería que se está entregando ahora pertenece al mes de diciembre no hubo tiempo de darlo antes porque todo el mundo sale de vacaciones y bueno, nosotros también y ya ves lo que estamos entregando cada vez un poquito menos porque los precios van en aumento y no alcanza la plata así que nuestra gente del PAMI en Buenos Aires están tratando de elevar la cantidad a ver si volvemos a tener 17, 18 artículos ¿Hasta qué fecha van a estar entregando los bolsones? Para que separe la gente que también tiene tiempo todavía a venir y buscarlos Claro, nosotros ya pasamos los avisos por la radio y la televisión diciendo que ya está la mercadería Bueno, ahora esperamos que vengan a retirar son tres días por la entrega ¿Cómo están trabajando? ¿Qué actividades están realizando? ¿O todavía siguen en vacaciones? Todavía recién ahora en marzo empiezan las actividades Hay algo, la enfermería, la pedicuría sí, ya están en actividad Entonces para los más jubilados a esperar hasta marzo que seguro van a haber muchas actividades Son talleres de pintura danza de panadería gastronomía artes, manuales peruquería y informática Eso va a ser para después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!